Un día una niña estaba muy aburrida y no sabía qué hacer. Luego tuvo una idea. Ajá, voy a construir una torre de rocas. Y luego agarró sus rocas para hacer su torre. Después construyó su torre. Luego pasaron varios minutos y de esos minutos construyó una torre muy grande. ¡Tarán! Y estaba muy feliz. Luego su hermano mayor lo destruyó. ¡Piego! ¡Sorriera! Y lo construyeron otra vez. ¡Colorín colorado! ¡Esto está acabado! ¡Fortidio! 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 ¡Suscríbete al canal!